muy buenas tardes yo los bendiga a cada una de ustedes a todas mis queridas amigas y amigos del mundo de la moda y del diseño les saluda holguita y les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que dios los bendiga el día de hoy vamos a continuar con patronaje una chaqueta para una niña de 10 años voy a hacer para una chaqueta para 10 años y les voy a indicar el modelito aunque ya había publicado anteriormente pero este es el modelito que vamos a patronar el día de hoy les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que dios los bendiga muchísimo vamos a seguir aprendiendo y compartan muchísimas gracias por compartir un fuerte abrazo a cada uno de ustedes si vamos por más vamos a seguir aprendiendo es una chaqueta con el scotter redondo aquí no se ve nada pero se podría poner por ejemplo hasta un cierre 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 de chompa sí pero parece que sólo es abierto acá se ve que es con un bolsillo sobrepuesto si aquí se nota que es un bolsillo sobrepuesto se puede poner bolsillo sobrepuesto y al filo está puesto unas una cinta un bordado cualquier cosa y esta tela a mí me encanta alguien de ustedes sabe cómo se llama esta tela como yo ya estoy aquí años en guayaquil ya me olvidé esta esta este tipo de tela como se llama dice isa garcía me encanta naile bendiciones dios te bendiga julia ortega bendiciones desde barranquilla roxana carrasco bendiciones si bendiciones dice desde colombia gracias compartan compartan para que muchas amigas suyas puedan aprender roxana carrasco dice el vídeo va a quedar si va a quedar y ya después ya saben que mi esposo sube a youtube también lourdes masabamba buenas tardes me puede ayudar con un vestido para bautizo de cinco añitos ya lista algún rato hago el patronaje ya si el vídeo va a quedar guardadito si este es el modelito bueno una vez ya ha visto el modelo vamos a retirar esto voy a tener por acasito para yo seguir viendo el modelito y seguir patronado bueno ahora como no tengo otro teléfono para poder leer los comentarios así que el día de hoy ya voy a estar patronando y no voy a tener tiempo para poder leer comentarios si ahora sí vamos a acomodar allí a ver déjenme acomodar bien bonita la cámara ya ahí estaría perfecto ya me voy a llevar la tablet si les voy a indicar bien nuevamente el vídeo para que quede ahí grabado grabadito si vuelvan a ver este es el vídeo que bueno esta es la foto que vamos a aprender vamos a aprender a patronar esta chaqueta para niña voy a hacer para una niña de 10 años de edad ya miren bien de la cintura creo que pasa máximo unos 10 centímetros exagerando unos 10 centímetros no es muy larga la chaqueta si listo permiten un ratito hasta acomodar ya voy a ingresar acá aquí está de ingresar ingresar se está cargando bueno vamos vamos a coger los marcadores sí no se olviden sí ya saben que si ustedes necesitan reglitas ya saben de eeuu esta semana y promoción así que aprovechen las promociones también pueden escribir a colombia méxico empezamos en septiembre tranquilas mis colegas de méxico se me quedó cargando la tabla y no se me mueve bueno algún rato se me va a abrir ya y dejemos que se cargue un ratito ya vamos entonces para empezar yo les voy a ir dictando las medidas y ustedes van a ir anotando en el cuaderno mientras vamos aquí patronando ya voy a pasar me a esta hojita que tengo pero ya voy a modificar las medidas y estoy tratando a modificar ciertas medidas si ciertas medidas de aquí porque aquí no hay costado entonces quiero sacar pero voy a basarme en estas medidas hasta mientras para enseñarles la chaqueta sí porque no tengo una niña de 10 años para para tomarle las medidas y poder ahí sí vamos y ahí sí vamos 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 a hacer primerito la espalda vamos a trabajar vamos a hacer esta parte línea de la línea y la de acá va a ser la línea del lomo se ve súper bien se ve clarito gracias como no es tan larga la niña entonces no le hagamos muy largas las líneas sí a ver vamos viendo cómo se pone comentarios ahí está vamos a poner de la línea vamos a bajar el talle de espalda margarita valverde dice señor olguita un vestido de primera comunión para me puede enseñar ya listo no se preocupe ya haré otro vestido otro patronaje para niños vamos a poner talle de espalda talle de espalda tiene 32 y vamos a poner a ver 10 centímetros larguito de la chaqueta 10 vamos a poner 42 entonces aquí un talle de espalda 32 y largo de la chaqueta 10 centímetros si 32 y 10 vamos a hacer acá también 32 y 10 si nos vamos a unir estas líneas no nos saquemos mucho porque como son niñas las cuartas son bien pequeñitas ya ahora vamos a empezar por la línea a vamos a poner vamos a empezar extensión de escote para una niña siempre es de 5 centímetros pero como ya es una niñita de 10 años vamos a poner 5 y medio 5 y medio 5 y medio si ahora vamos a poner del escote de la profundidad de escote vamos a bajar 3 centímetros 3 y vamos a unir de 3 a los 5 o trabajamos con la regla gota que esto sí nos va a ayudar para los escotes si los escotes ahí listo ahora tiene la cuarta de gusto vamos a poner la cuarta de gusto es a ver contorno de gusto es 72 para que ustedes vayan viendo contorno de gusto 72 la mitad 36 la cuarta 18 vamos a poner 18 si ya les voy a dar el costado sí vamos a poner medio ancho de espalda 32 la mitad sería 16 como que yo le veo muy espaldona para mí como que esto espalda como que está mucho yo creo que no debe tener una niña 32 medio ancho de espalda sí déjeme calcular alguien tiene una niña y de a ver veamos hombro tiene 10 está bien yo creo que está bien 15 y medio medio ancho de espalda 15 y medio por eso digo esa tablita voy a modificar vamos a poner medio ancho de espalda medio ancho de espalda vamos a poner 15 y medio 31 si si 31 caída de hombro vamos a dejar como ya es una niñita un y medio nomás que hace 10 años un y medio un centímetro y medio caída de hombro un centímetro y medio vamos vamos a poner un y medio caída de hombro y unimos si ahora vamos a ver cuánto voy a dejar si vamos a dejar costado vamos a dejar 15 aquí van a anotar ustedes costado y ahorita estoy relacionando las medidas y estoy sacando costado 15 si costado 15 como es una chaquetita recta y la niña tiene cintura 70 tiene 69 le subía a números enteros le puso 70 tendría 17 y medio ya pero como la niña recta no tiene la chaqueta totalmente recta pongamos 17 y la cadera tenía 19 y medio la cuarta pero como pongámosle solo 19 porque no es tan larga la chaqueta si 19 ponemos cintura igualito 18 busto 18 lo que vamos a hacer aquí recta si tú tienes una niña de 10 años pongas mídele su costado la cintura mídele su costado sí para que más o menos ir relacionando como que 10 centímetros parece como que estuviese muy larga la la chaqueta parece que es más corto pero hagámosle de 10 ya ahí está aquí redondéale para que no quede como una B trata de redondéale en la parte de la cintura sí para que quede bonito ahí redondeado a ver alguien decía acá voy a leer a ver qué dice Amparito si está bien los tres ya vamos ahora medio ancho de espalda como es medio ancho de espalda es 15 y medio 15 y medio igualito vamos a poner acá 15 y medio vamos a sacar la línea B subimos 15 de costado hagámosle la línea para sacar la línea B si costado es 15 costado 15 y sacamos la línea ponemos del lomo para acá 15 y medio 15 y medio y vamos a sacar la línea de sisa y aquí vas a hacer la sisa es una cosita pequeñita como son de niños para esto no hay reglas hagámosle manualmente vamos a ver cuánto subí 4 centímetros inclinado 1 y medio 1 y medio y haces la curvita ya la chaqueta sería así simple nada más porque es algo sencilla la chaqueta a la espalda esta sería la parte posterior o la parte de la espalda es para una niña 10 años estoy trabajando con esa medida pero tú puedes tomar la medida y hacer con la medida de tu niña a ver dice veo y les saludo Mónica Julián bendiciones Cristina a ver estoy Roxana Valencia Nancy Moreira a ver estoy viendo si alguien midió el costado Santiago Ruiz no ya no hay nada vamos ahora vamos a trabajar la parte delantera la chaqueta es sencilla como les dije no es nada difícil es sencillito el modelo si no va a llevar cruces porque es abierta si ahora vamos vamos a poner largo talle de delantero talle delantero tiene 34 talle delantero 34 34 34 largo de la chaqueta 10 centímetros 10 centímetros si tú quieres puedes hacerle menos puedes hacerle de 6 centímetros si hagámosle larguito vamos vamos a unir estas líneas ya ya vamos empezamos por el escote extensión de escote 5 y medio si medio ancho de espalda 15 y medio y caída de hombro pongámosle a la nena 2 y medio por delantero porque hay que achicar un poquito la sisa 2 y medio 2 y medio si ahora vamos a medir vamos a medir más inclinadito la cámara a ver mejor ya déjeme inclinar la camarita un poquito más a ver déjeme acomodar bien la cámara que como estoy aquí solita ya vamos ahí ya vamos en que estaba ya me perdí jejeje bueno ahí 5 y medio vamos ah vamos a medir la sisa del largo del punto 1 y medio a la línea B cuánto mide ya pusimos 15 si también debe dar 15 acá le voy a dejar igual porque es una niña que no tiene busto entonces cuando no tiene busto no hay problema si las sisas son iguales entonces 15 y medio porque le baja acá 1 y medio para poder cuadrar un poquito el costado si debe quedar nuestro costado 15 si le cuadre recto acá del punto acá 15 porque tiene 15 si entonces si yo mido esta es la línea B escuadremos la línea B saquemos la línea B recuerden que los niños no tienen busto entonces acá no va pero me imagino que tiene un poquito de pancita diferencia por eso ya se baja un poquito más del tallo pero al bajar la caída más de hombro ya le estás reduciendo un poquito el costado entonces vuelves a remarcar tu costado 15 y de ahí vas a poner el largo 10 si y donde te dio los 10 aquí vamos a poner los 19 entonces este poquito lo vas a bajar así con una reglita curva así apenitas apenitas y lo pierdes aquí si ahora aquí sería 18 acá serían los 18 acá serían los 18 acá serían los 18 y que hacemos acá hacemos recto y esta parte le hacemos con la curva para acá y este pedacito lo vas a corregir apenitas para que quede redondito que no quede una B entonces aquí va aquí es tu cintura de este punto a este punto el costado tiene 15 y de este punto a este punto tiene 10 si ahora vamos a tomar aquí la mitad de 15 la mitad de 15 sería 7 y medio y ahí vamos a poner aquí era 15 y medio acá vamos a poner menos 1 14 y medio si para hacer la sisa delantera aquí si caben un poquito entonces acá vamos no tenemos reglas para niñas capaz hacer un diseño de reglas para niños que opinan ustedes que opinan hacer una reglita así mismo como hice para los adultos hacer para niños porque no hay reglas para niños ya y tenemos la sisa ya sacamos la sisa tomamos recuerden de acá a este punto tiene 15 la mitad 7 y medio y ahí vamos a poner 14 y medio restale un centímetro si acá tiene pongamos que tu nena tiene acá 14 acá debes poner 13 si acá tiene 16 acá le pones 15 le restas menos 1 por la sisa si ahora vamos a hacer el escote de la blusita vamos a bajar 6 centímetros de la línea y haz este redondito ahí si como dale bonita la regla ya es abiertito no tiene absolutamente nada de botones al rato de ponerse le va a quedar esto abiertito pero como lleva una abertura déjeme ver otra vez el modelo llevaba una abertura veamos de cuánto así más o menos si lleva abertura entonces que haríamos solo voy a entrar uno y medio uno y medio voy a entrar uno y medio y ahí y ahí será que debe quedar ya la chaqueta terminada para que quede esa abertura si si no le haces igualito y le mandas un cierre si o le haces un cruce hagamos un cruce para acá para que pongas botones ya vamos hagamos nuevo vas a poner para el cruce vas a salir 2 centímetros de lomo sales 2 si esto lo alargas el cuellito lo alargas acá y aquí ya le pones tu ojal si ojal y al otro lado pones los botones y ya tienes si ahora para poner el bolsillito si el bolsillito el bolsillito siempre sale como de la cintura un poquito pero como son nenas el bolsillito sería de 10 centímetros 10 por 10 estaría bien entonces como como haremos vamos a poner del filo el bolsillo lo puede sacar del filo de 10 por 10 entonces del costado vamos a entrar 4 y vamos a dejar 10 o del lomo vas a entrar 4 4 ahí del lomo pones 4 10 ya voy a cortar un bolsillo ya voy a cortar un bolsillo y lo puedes sacar si y aquí obviamente en el bolsillito tienes que sacar un poquito más si ya este sería el bolsillito que va a ir puesto acá le pones un vivo al filito y ya tienes ya vamos a sacar un bolsillo atrás y el otro bolsillo que va en la parte de acá arriba también veo que es un vivo si siempre casi más o menos va por aquí por esta parte vamos a ver cuánto bajemosle 14 centímetros de la línea A 14 de la línea A ya les voy a dar una medida ya tiene que ser a la misma distancia del lomo para acá 4 solamente que más pequeño este bolsillo hagamos de 9 centímetros si aquí parece que va uno por dentro o le pones solo el vivo o también le mandas un bolsillo si haces de 9 hagámosle de profundidad de 10 10 10 hagamos de 10 de lomo recuerden que este es lomo si si pones botoncitos ya se saca de 9 de ancho ya entonces aquí iría un vivo puedes conseguir un vivo de 2 centímetros y le sobrepones un vivo de 2 centímetros y le sobrepones aquí iría el vivo y aquí también el vivo si entonces ahí iría bajas de la línea A 14 del lomo para acá entras 4 del lomo para acá 4 este bolsillo va a ser 10 por 9 del lomo para acá entras 4 del lomo para acá 4 en la línea de cintura le pones y este bolsillo va a ser 10 por 10 si estamos claro ahí ahora vamos a sacar la manguita si vamos a recortar ya vamos a recortar estos estos modelitos ya vamos a recortar a ver vamos que tal a ver comenten a ver voy a ir leyendo a ver dice hola holguita te veo y les saludo desde chapas Mónica Julián Yolanda Ramírez Chupi Sánchez Ana María Roxana Brufal Rosa Antonia Leti HW vamos a recortar vamos a recortar otro día daré una chaquetita ya con cuellitos y todo ahorita escogí este modelo que me encantó me encantó hasta para hacerme para mí está bueno como decía alguien haz este mismo modelo hazlo en grande y ya está saben grande como tenemos gusto hay lo único que deberías hacer con una pincita al costado o hazle con corte bretel ya está ya está vamos a ir qué tal qué tal a ver comenten qué tal no tenemos reglas para los niños qué opinan ustedes valdría la pena hacer reglas para niñas dices reglas sí holguita reglas para niñas a ver cuánto van votando para ponerme a inspirar a ver si hago diseños para niñas reglas para la sisa para los tiros porque ahorita hasta yo me estoy complicando bueno como yo ya sé no hay problema porque estas de acá ya son muy grandes estas son para adultas por ejemplo si van a hacer ustedes pueden sacar aquí ya les voy a explicar hagamos el papel ya me encantó esta chaqueta me encantó desde aquí del lomo ustedes lo sacan así vean doblado así le dejan un doblez de 5 centímetros para acá adentro más y ya lo cortan así dobladito aquí ya lo igualan bonito de 5 centímetros esto obviamente o si no puede sacar también sabes cómo ya 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 sé cómo saca sácale acá te voy a hacer aquí como ya lo recorte vamos a pegar te voy a indicar cómo debe sacar el falso para que no estés no pongas pieza y no saques una sola te voy a indicar ya cambié de modelo jejejejejeje siempre empiezo por una cosa y termino qué hacen ustedes ustedes miren de este punto acá le pasan unos 2 centímetros para acá entonces le vamos a dejar de 11 centímetros menos, hasta 10 centímetros de ancho, ustedes sacan, del lomo para acá dejan 10 centímetros, 10 centímetros, repito, este es el lomo, es normalmente la mitad, pero ya del filo, donde vamos a hacer los ojales o el botón, de aquí para acá ponen 10, 10, lo doblan, lo doblan bien bonito, y recortamos aquí el escote, y de ahí le doblan así, entonces ahí no hay necesidad que ustedes estén poniendo un falso o una vista, sino que ya lo sacan ahí, miren, entonces, como acá ya tienes 10, acá puedes dejar de unos 6 abajo, y vas cortando de esta manera, obviamente bonito, y terminas acá, en los 12 centímetros, sacas de esta manera, bonito con la regla, y terminas acá en 6, y ya tienes tu doblez, entonces, ya no pones aquí nada de costura, solo doblas y vas a hacer con botones, si no vas a hacer con botones, con esa piecita abierta, entonces, sacale ahí mismo, aquí vea, le doblas así, y ya tienes, igualito, hazle el falso y obviamente acá, y ya le doblas, y la piecita solo va sobrepuesto, sobrepuesto, si, pero aquí si le dejas doble, para que esta parte quede tiesita, o le pones forro, si, está claro, yo creo que está súper claro, para que ustedes puedan ver cómo vamos, cómo se puede hacer, si, está claro, comenten, está claro, yo creo que está más que claro, si, ahí, entonces, de paso ya te he enseñado, el modelo original, que es así, y otro con ojales y botoncitos que tú puedas aprender, si, ahora vamos a sacar la manguita, si, vamos a medir la sisa, yo siempre les recomiendo que ustedes una vez que ya corten, la chaquetita o la blusa, lo que sea, después, ustedes que ya armen, corten en la tela, en la tela miden esto, y ahí, una vez medida en la tela, ustedes van a sacarla, para la manga, porque no es lo mismo, porque a veces estas partecitas se estiran, en las curvas se estira y aumenta un poquito, si, ahí está, vamos, tengo total de sisa, tengo 35, si, sisa tengo 35, vamos a anotar acá, donde está mi hoja, vamos a poner sisa, ya, largo de manga, tengo 47, tengo 47, y el contorno de brazo, contorno de brazo, tengo 32, la mitad, 16, la mitad de 35, es 17, recuerden que cuando se mide así, siempre se deja un poquito más, como es niña y es pequeña, dejémoslo un centímetro más, más 1, igual 36, la mitad de 36, 18, entonces, vamos a trabajar con esto, 18, y la mitad de contorno de brazo, siempre en la sisa sumen más 1, en adultos digo sumen 2, en niñas solo sumen 1 centímetro más, si, para que la manga le quede bien bonita, ya, vamos, a cortar, vamos a cortar, si tengo aquí el papel 32, si, por 47, sobrado, vamos a recortar aquí para no, no estar con tremendo papel trazando, voy a retirar esto, voy a retirar esto, y vamos, voy a coger un papelito, si, que sea así doble, y vayan a doblarla, doblemos, doblemos ahí, esto vamos a sacar la manguita, ya, recuerden que la sisa, total la sisa, al medir, tiene 35, la aumente más 1, 36, tomamos la mitad de 36, 18, si, 18, aquí está anotado, 18, entonces vamos a hacer primero, un rectángulo, un rectángulo, por el largo de manga, y la mitad de contorno de brazo, vamos a hacer 47 por 16, 47 por 16, vamos, doblado el papel, vamos, 16, 16, por 47, como que para mí, por ejemplo, largo de manga, como que yo le veo mucho, una niña de 10 años, tendrá este largo de manga, de brazo, yo creo que le voy a rebajar, no creo que tenga 47, dejémoslo en 45, ya, o confirmen ustedes, alguien tiene una nena, que dicen, a ver, dice, profe, por favor, me puede orientar, en qué parte encuentro la clase de tu blusa azul, yo ya le hice, pero no me acuerdo en qué, qué estará, qué número de blusa, está en áreas de blusa, busquen ustedes blusa 10, no, más ha de ser blusa, ya no sé ni en qué blusa voy, pero busquen, hagámoslo de 47, ya, a esa medida, ya voy a investigar, porque yo como no tengo niñas, voy a investigar, voy a tener que meterme a Google, y empezar a buscar tablas, a relacionar con otras, otras tablas, para poder sacar, sí, hagámosle nomás, 47 por, 47 por 16, ay, vamos, 47, por 16, como que yo le veo, los bracitos muy largos, para la edad de 10 años, o estará bien, qué opinan ustedes, digan, ¿estará bien? ¿estará bien? no sé, ahora, después de eso, vamos a poner, la sisa, 18, para que ustedes, no se compliquen, ya encontré un método, muy fácil, ustedes, en lugar de poner 18, de esta manera, de lomo, aquí vea, lomo, donde está doblado, para sacar la cabeza de manga, usted va a poner inclinado, de lomo para acá, si es 18, usted va a poner menos uno, 17, 17, 17, 17, inclinado, si tienes, la sisa 18, acá vas a poner menos uno, así, inclinado, 17, entonces, ahí donde te da 17, vamos a escuadrar, ¿sí? entonces, este pedacito, es la cabeza de manga, y vamos a inclinar, para sacar la manguita, ahí, ¿sí? entonces, la manga se saca igualito, que de los grandes, tomas la mitad, ¿sí? la mitad, ya, retira la cinta métrica, coges otra vez, desde el uno, a la mitad, allí, igualito acá, del uno, acá, ¿ya? ¿sí? ahora, aquí vaya, vamos a salir, dos centímetros, dos, voy a poner acá, ¿sí? aquí, vamos a subir solo uno, aquí pasamos por la mitad, y acá bajamos un centímetro, entonces, hagamos así, ¿ya? a ver, veamos si con la gota, podemos trabajar esto, intentemos con la gota, yo creo que con la gota, sí podemos trabajar, con la gota, podemos trabajar, aquí, vamos uniendo los puntos, moviendo la regla, y ya está, entonces, ya tenemos, subes de acá, uno, pasas por la mitad, y bajas un centímetro, no me agarró bien aquí el uno, ahí, bajas un centímetro, en esta fila, bajas un centímetro, pasas por la mitad, aquí subes un centímetro, y acá metes dos, empiezas de dos, ya, listo, ahora, para puño, yo creo que una nena, está bien de 18, el puño, porque yo soy flaquita, de 18, a mí me queda, está nadando, pongamos 18, la mitad, 9, ahí, puño, 9, aquí vamos a anotar, puño, 18, y que hacemos esto, ahí está, allí está, ahí tenemos la manguita, vamos a recortar, ya, vamos a recortar, y, 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 ahí está, sí, ahora, dando la curva, nos debe dar 18, justo 18, abrimos, sí, y cabemos, ponemos la parte de la espalda, y la parte delantera, igualito acá, vamos a acabar, un poquito, medio centímetro, en la parte delantera, sí, listo, ahí está, ahí está, tenemos la manguita, uy, me apagaron la luz, me apagaron la luz, me apagaron la luz, la luz, la luz, estoy en vivo, y me apaga la luz, Dios mío, es el señor, mi amado esposo, sin querer, nos apagó la luz, no, yo no, la cámara está lejote, sí, como lejote, pero yo veo bien aquí, no, pero si yo veo acá en la tabla, está bien, está bien, ya, nos quedamos un ratito sin luz, bueno, nos apagaron, ya nos devolvieron, ahí está, está, listo, espalda, parte posterior, delantero, y la manga, sí, entonces ya saben, sí, entonces ya hemos aprendido el día de hoy, cómo patronar una chaqueta para niña, sí, y muchísimas gracias, recién llegan, recién llegan, bueno, les agradezco bastantísimo, y gracias, y compartan, compartan de todo corazón, compartan, y qué tal, qué les parece, me está dando ganas de hacer un diseñito de reglas para niñas, sí, quieren reglas, entonces voy a tener que ponerme a investigar, porque no es que yo cojo y hago nomás, sino que tengo que investigar con más tallitas de niñas, para poder calzar la regla para otras tallas, así que, tengo tarea, tarea, muy contenta con todos ustedes, muchísimas gracias, compartan, compartan, y Dios los bendiga, les quiero un montón, sigan adelante, y vamos por más, chao, bendiciones. ching Trilwhich.